Noruega, un país conocido por su impresionante belleza natural, tierra de fiordos, folclore y una familia real muy querida por su pueblo. La monarquía noruega ha sido un símbolo de estabilidad y tradición, sin embargo, la imagen de cuento de hadas de la monarquía noruega se ha visto sacudida recientemente por eventos inesperados. En su centro, una familia se enfrenta a un escándalo muy público y muy grave que ha captado la atención de medios de comunicación de todo el mundo. El príncipe heredero Jacón y su esposa Mete Marit, quienes han sido vistos como símbolos de modernidad y cambio dentro de la monarquía, ahora se enfrentan a una crisis sin precedentes. En el centro de esta tormenta mediática se encuentra Marius Borg Hoiwi, el hijo de Mete Marit de una relación anterior, cuya vida privada ha sido expuesta al escrutinio público. Esta imagen de familia unida y fuerte se ve amenazada por las acusaciones que pesan sobre Marius, poniendo a prueba la resiliencia de la familia real. El escándalo estalló con fuerza, trayendo consigo una ola de escrutinio mediático y conmoción pública que no se había visto en años. La silenciosa dignidad de la familia real noruega, que siempre ha sido su sello distintivo, se hizo añicos, reemplazada por un torrente de acusaciones y negaciones que han dejado al país en estado de shock. La reacción del público ha sido mixta, con algunos defendiendo a la familia real y otros exigiendo respuestas y transparencia. En medio de esta tormenta, el príncipe Hakon ha tomado la palabra, buscando calmar las aguas y restaurar la confianza del público en la monarquía. A pesar de la adversidad, la familia real noruega sigue unida, enfrentando el desafío con la esperanza de superar esta crisis y salir fortalecidos. Las acusaciones contra Marius Borg-Hoyby son graves. Se enfrenta a acusaciones de agresión, lo que dibuja un cuadro preocupante. Han salido a la luz testigos cuyos relatos son profundamente preocupantes. Marius ha negado las acusaciones, su equipo legal está preparando una defensa enérgica, prometiendo limpiar su nombre. La batalla legal que se avecina promete ser larga, manteniendo el escándalo en el ojo público. Esto no es solo un escándalo de famosos niños, involucra directamente a la familia real. El respeto que suele tener la monarquía está siendo puesto a prueba como nunca antes. El silencio de la familia real en tiempos de crisis no es una opción. La presión para abordar las acusaciones contra Marius Borg-Hoyby era inmensa. El príncipe Hakon, siempre estoico, compareció ante las cámaras. Habló como padre, con la voz cargada de preocupación por su hijastro. Hizo hincapié en la importancia de dejar que el proceso legal siga su curso. Debajo de sus palabras había una palpable sensación de tensión. La nación observaba, analizando cada gesto, cada inflexión. Su declaración, aunque breve, resonó en toda Noruega y más allá. Marius Borg-Hoyby nunca ha sido ajeno al ojo público. Desde una edad temprana, su vida ha sido observada y comentada por muchos. Como hijastro del futuro rey, su vida ha sido una mezcla de normalidad y privilegio. Ha asistido a eventos reales y ha sido parte de la vida pública, pero también ha intentado mantener una semblanza de vida privada. Al crecer en el seno de la realeza, pero sin ostentar un título real, caminó por una difícil cuerda floja. Esta dualidad le ha permitido experimentar lo mejor de ambos mundos, aunque no sin sus desafíos. Su adolescencia estuvo marcada por la rebeldía y la lucha por la privacidad. Como cualquier joven, buscaba su identidad, pero lo hacía bajo el constante escrutinio de los medios y el público. A pesar de los desafíos, hubo destellos de un joven en busca de su lugar. Momentos de alegría y camaradería con amigos mostraban su lado más humano y accesible. Marius siguió sus propios intereses mostrando una pasión por la fotografía. Este arte le permitió expresarse y encontrar un refugio en medio del caos de la vida pública. Las recientes acusaciones han traído consigo un nuevo nivel de escrutinio. Los medios han seguido cada uno de sus movimientos analizando y especulando sobre su futuro. El resultado del caso tendrá consecuencias de gran alcance para su futuro y para la percepción pública de la familia. La presión es inmensa y el mundo observa con atención cada desarrollo. En estos momentos de incertidumbre, Marius se enfrenta a una encrucijada. Su capacidad para navegar estos tiempos difíciles determinará no solo su destino, sino también cómo será recordado en la historia. Con el apoyo de su familia y su determinación, Marius tiene la oportunidad de redefinir su narrativa y encontrar su camino, lejos del constante escrutinio y hacia una vida de propósito y autenticidad. La familia real noruega ha disfrutado durante mucho tiempo de una reputación de cercanía. Son vistos como miembros de la realeza cercanos y modernos, en contacto con su pueblo. Esta imagen ha sido clave para su perdurable popularidad. Sin embargo, las acusaciones contra Marius Borg Hoyby han suscitado un debate. ¿Puede una monarquía existir realmente sin hipocresía en el siglo XXI? Las redes sociales actúan como una cámara de eco digital, amplificando cualquier rumor. La familia real noruega está aprendiendo esta lección por las malas. Las acusaciones se han convertido en un punto central para aquellos que cuestionan la relevancia del privilegio heredado. Las acusaciones contra Marius Borg Hoyby han dividido a la nación. La controversia ha generado un debate acalorado en todos los rincones del país, desde las ciudades más grandes hasta los pueblos más pequeños. Los leales se mantienen firmes detrás de la familia real, expresando su apoyo inquebrantable. Para ellos, la familia real es un símbolo de estabilidad y tradición, y cualquier ataque contra uno de sus miembros es visto como un ataque contra la nación misma. Ven a Marius como una víctima de las circunstancias, injustamente atacado. Creen que ha sido mal interpretado y que las acusaciones son exageradas o incluso fabricadas por aquellos que buscan desestabilizar la monarquía. Otros son menos indulgentes, viendo las acusaciones como evidencia de una familia real fuera de contacto con la realidad. Para ellos, Marius representa los privilegios y la desconexión de una élite que no comprende los problemas del ciudadano común. Las redes sociales están que arden con acusaciones de hipocresía y dobles raseros. Los comentarios varían desde el apoyo ferviente hasta la condena más severa, reflejando la polarización de la opinión pública. El caso se ha convertido en una prueba de Rorschach, de cómo ven los noruegos a su monarquía. Cada persona parece tener una interpretación diferente, basada en sus propias experiencias y creencias. Ha puesto de manifiesto una brecha generacional en la que los ciudadanos más jóvenes cuestionan la relevancia de una familia real. Los jóvenes, en particular, se preguntan si la monarquía tiene un lugar en una sociedad moderna y democrática. El resultado del proceso judicial repercutirá en la opinión pública. La decisión del tribunal no sólo afectará a Marius, sino que también podría tener implicaciones duraderas para la percepción de la monarquía en Noruega. Reconstruir la confianza, independientemente del veredicto, será un proceso largo. La nación deberá trabajar junta para sanar las divisiones y encontrar un camino hacia adelante, ya sea reafirmando su apoyo a la monarquía o reconsiderando su papel en la sociedad. El escándalo que rodea a Marius Borg, Hoyby, ha proyectado una larga sombra sobre la familia real noruega. Lo que comenzó como un asunto privado, se ha convertido en una prueba pública de su resistencia. La prioridad inmediata es el bienestar de Marius. La familia se ha unido a él, ofreciéndole su apoyo. Más allá de lo personal, hay cuestiones más amplias en juego. La monarquía noruega debe proyectar tradición y estabilidad al tiempo que demuestra su relevancia. Este escándalo ha puesto de manifiesto los retos de caminar por esa cuerda floja. La respuesta de la monarquía determinará el futuro de la corona. La familia real noruega se enfrenta a una crisis sin precedentes. Las acusaciones contra Marius Borg, Hoyby, han hecho tambalear su imagen pública. La transparencia y la honestidad serán primordiales. El público ansía claridad en medio de rumores y especulaciones. La familia real debe abordar las acusaciones de frente, reconociendo su gravedad. Equilibrar la presunción de inocencia con la gravedad de las acusaciones es crucial. Este es un momento decisivo para la familia real noruega. Su respuesta revelará su verdadero carácter y pondrá a prueba su liderazgo. El futuro de Marius Borg, Hoyby, pende de un hilo. El resultado del proceso judicial tendrá un profundo impacto en su vida. Un veredicto de culpabilidad podría acarrear consecuencias importantes. Incluso si es absuelto, la mancha de estas acusaciones probablemente le perseguirá. Reconstruir su reputación será una tarea monumental. Este es un momento crucial para Marius. Se enfrenta a una elección retirarse o utilizar esta experiencia para crecer. El apoyo de su familia será crucial para capear este temporal. La monarquía noruega ha capeado temporales antes. El escándalo que rodea a Marius Borg Hoyby plantea un reto único. La supervivencia de la institución depende de su capacidad de adaptación. El pueblo noruego exige transparencia y rendición de cuentas. La respuesta de la monarquía será observada con atención. Servirá como prueba de fuego para el futuro de las monarquías. La familia real noruega tiene una larga y dilatada historia. Los próximos meses y años serán críticos para determinar si su legado perdura.